La palabra de la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Compañeras y compañeros legisladores, he escuchado con atención varios planteamientos de diversas compañeras y compañeros. Con lo que sí no podré estar de acuerdo nunca, es precisamente que no podamos ayudar a la gente que más lo necesita. Como representantes populares que somos, esa es nuestra obligación. Aquí, a quien se va a beneficiar es a los millones de mexicanos que en estos momentos no se encuentran en una condición favorable para poder avanzar en esto que fue aprobado aquí, precisamente, por las mayorías en este Senado de la República. Y que, por ejemplo, en Chihuahua, de donde soy senadora de la República, por mayoría, donde fui a pedir el voto y la confianza de los chihuahuenses, y que sé precisamente cuáles son mis compromisos. Precisamente, precisamente, con esa representación, venir a legislar en favor de las mayorías, que sobre todo es la gente más vulnerable y la gente que más lo necesita. Por ello es que aquí no se está contrabandeando, son palabras que muchas veces usan y que, la verdad, como senadores de la República tenemos que tener esa madurez para ponernos de acuerdo. De acuerdo en qué sí necesita este país y, sobre todo, de la gente más necesitada. Por ello, es que durante más de dos años los mexicanos hemos escuchado sobre la importancia de la televisión digital y sus múltiples beneficios. Que no podemos estar siempre negativo, viendo cómo no avanzamos o también estar en contra de todo, sino ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo ha sido así el beneficio de las más de 14 reformas estructurales que han sido aprobadas aquí en este Senado de la República, con una visión del presidente Enrique Peña Nieto, que puso en la mesa de discusión con las tres principales fuerzas políticas en que sí coincidíamos, y también con propuestas de tanto el Partido de la Revolución Democrática como del Partido Acción Nacional. Por ello, se han enriquecido estas propuestas. Y hoy estamos aquí discutiendo precisamente, ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque estoy segura que ha sido esa la madurez que existe en este seno en el Senado de la República. México hoy puede sentirse orgulloso que está a un paso de lograr una transición digital exitosa. En el 2016, seremos un país más de la OCDE que garantizará a toda la sociedad una televisión de mayor calidad, más diversa en su programación y más plural culturalmente hablando. Los resultados de la instrumentación del programa de transición a la televisión digital terrestre se encuentran a la vista de todos. Al concluir el presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplirá con la meta de entregar 9.4 millones de televisiones digitales, principalmente en los hogares de menores ingresos. Hay en operación un total de 510 señales en formato digital, beneficiando así a casi 100 millones de mexicanos. El gobierno federal ha cumplido con la tarea de digitalizar al 100% todos los medios públicos federales. Hoy, 9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a una televisión gratuita de calidad y alta definición. A una oferta mayor de canales de televisión y programación y acceder a servicios interactivos. Pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado la transición digital en muchos estados, entre otras razones, porque los concesionarios y permisionarios no han digitalizado sus señales. Hay 325 estaciones analógicas complementarias de baja potencia que no han solicitado la autorización para transmitir señales digitales. Existen 33 permisionarios de alta potencia que al día de hoy no han transitado en la televisión digital terrestre, especialmente por falta de recursos. En lo personal, quiero mencionar que en Chihuahua, el estado que represento, hay muchas estaciones que han logrado realizar las inversiones necesarias y han concluido con sus procesos de digitalización. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en Chihuahua hay una penetración del 90% de la población y el apagón analógico será el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, quiero ser enfática en señalar que hay estaciones en Chihuahua, principalmente las que llegan a las comunidades de la sierra o en las regiones más pobres que el día de hoy no han podido digitalizar sus señales por falta de infraestructura y recursos. Esto es una realidad no solamente en Chihuahua, sino en muchos estados de la República Mexicana. Hay permisionarios o concesionarios de uso público o social que prestan el servicio de radio difusión que no están en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015. Por ello, se propone que se le autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o bien, reduzcan su potencia para que realicen las inversiones necesarias y puedan transitar a la televisión digital sin el riesgo de perder su concesión. Se propone con fecha límite al 31 de diciembre del 2016, plazo razonable, mediante el cual los concesionarios y permisionarios de baja y alta potencia podrían garantizar la transición digital y de esta forma no se deje gozar a ningún hogar mexicano de una televisión de mejor calidad en imagen y audio, con más canales y con una televisión interactiva. En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo a todos aquellos mexicanos que se verán afectados por el retraso momentáneo de la transición digital terrestre y nuestro compromiso a seguir impulsando acciones para lograr una televisión digital abierta, gratuita y de calidad. Hoy debemos garantizar que la tecnología se traduzca en más beneficios y por eso es que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, votará a favor del presente dictamen para ampliar la televisión y la transición digital al 31 de diciembre de 2016. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor presidente.